¿Usted también es de lo que recibió este video en redes sociales? Hoy estamos en Panamá haciendo su santo nacional, San Coco. ¡Ni se dice San Coco, ni lo que prepara es un sancocho! ¡Señor, por favor, te lo pido! ¡Ábrele la mente a la gente! Si bien muchos los consideran el santo de los panameños porque hasta hace el milagre de revivir muertos, el término sancocho no es exclusivo de Panamá. Proviene del latín subcoptum, que significa menos cocido. Cuenta la tradición oral que llega a tierras americanas producto de la conquista española, siendo un derivado de un plato canario conocido como olla podrida. ¡What! Llamado así por el recipiente en el que esta especie de cocido suele prepararse. No sé si lo notaste. Existen sancochos de muchas carnes, pero sin duda en Panamá, cuando hablamos de sancocho, nos referimos al caldo de gallina que lleva la fresa de pollo, culantro, orégano y ñame. ¡Delicioso! Donde usted vea una verdura o ingrediente adicional, llámese maíz, zanahoria, papa o cualquier otro, eso deja de llamarte sancocho y pasa a ser sopa de pollo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y recuerda asegurar tu espacio en la galería digital de Multibank. Envía tu foto en pollera de cualquier región a www.celebralapolleramv.com de Multibank. Otro Tipi Tips por Elena Llorach para que usted se contagie de Panamáñidad. Los Tipi Tips por Elena Llorach ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina